¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video acerca de noticias anime. Bienvenidos, pues vamos a comenzar con las noticias del día de hoy. Reflectivamente, dentro de la adaptación al anime de Speed for Family, allí a Hayami comentó sobre lo que se interesó actuando en la voz. Un este canal de YouTube dice que esta chica, actriz de voz, dice que le interesó mucho el anime. O sea, dice que empezó a leer el manga y pues obviamente, como le interesó, pues entonces aceptó a trabajar en esa producción para que ella sea el doblaje de voz en modo japonés. Y ahora cambiemos de noticias, vamos a hablar acerca sobre Censuran Double Nanquilo Montero por un personaje parecido a Putin. Un usuario de Twitter se volvió tendencia luego de revelar que las emisiones más recientes en televisión en Japón del anime Double Nanquilo Montero fueron ligeramente alteradas en un punto. Es cierto, al momento de la emisión original, la estudiante de origen ruso, Hinbock, explica sobre algunas expresiones y menciona a un personaje llamado Pechin, que es una obvia referencia a Vladimir Putin, el cual presidente de Rusia. De acuerdo con el usuario, toda esta escena será removida probablemente para no ser referencia a uno de los participantes en la actual guerra entre Rusia y Ucrania.